Amadeus es una obra multidisciplinaria que combina el teatro, la danza y la música. Basada en la vida de Wolfgang Amadeus Mozart, el público podría conocer desde la vida personal hasta las situaciones que dieron lugar a grandes obras como las bodas de Fígaro y la flauta mágica, sin que esto represente un trabajo biográfico, sino una ventana al ingenio del autor. Con más de 40 artistas en escena, Amadeus de Peter Schaeffer llega a Guadalajara tras la adaptación y dirección de Jorge Tadeo, quien asegura que aunque es una propuesta situada en el año 1823, la trama y problemática a la que se enfrentan los grandes talentos continúa siendo un tema de actualidad. La premisa es, tenemos a la magia italiana, o sea, tenemos a un grupo de artistas de dudosa calidad que son ampliamente apreciados por las autoridades, por las figuras de poder de la época y estos son los que prácticamente mueven todos los hilos. Llega un genio como Wolfgang Amadeus Mozart, que sin duda es uno de los más grandes de la historia y por supuesto que es confrontado. Esta, aseguró el director, es una obra que pretende llevar un mensaje a la sociedad acerca de la importancia del quehacer artístico más allá de una disciplina de entretenimiento. O sea, están viendo al artista o al estudiante de arte como alguien que tiene una disciplina que no contribuye en nada o de la que no se puede vivir. Yo creo que por supuesto que se puede vivir de esto y que sería uno de los accesos mucho más dignos que puede tener el artista. O sea, desde mi punto de vista, el artista es el que está creando esa gran batalla por volver a elevar ese nivel humano, que tiene que contrastar por supuesto con esta tremenda realidad que vivimos. Amadeus tendrá una breve temporada en el Teatro de Goyado, el 29 de julio a las 20 horas y el 30 de julio a las 17 y 20, 30 horas. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Alicia Presa. ¡Gracias!